María Fernanda Monge se propuso ser una atleta destacada en los últimos Juegos Nacionales y lo consiguió en el tenis de mesa. La generaleña desde que comenzó solo tenía en mente ser la mejor. Porque tenía muchas posibilidades y yo le puse, le puse. Al principio fue como que... Pensé que no iba a quedar, pero sí lo logré. El reconocimiento fue la recompensa a muchas horas de preparación. Significa de mucho esfuerzo, dedicación, en todos esos entrenamientos y gracias a Dios se pudo dar lo que yo quería ese año. Fueron cuatro medallas las que consiguió María Fernanda. Tres de oro y una de plata. Esta generaleña va por más y quiere un nuevo campeonato. Tiene el ranking femenino y eso también tengo que ver si tengo posibilidades de quedar campeón. En medio de estos logros recuerda cómo comenzó hace seis años en el tenis de mesa. Tenía nueve años y con cosas sabía pasar la bola y bueno, mi entrenador, el de antes Iván, me empezó a enseñar y aquí estoy. María Fernanda Monge fue una de las siete atletas destacadas que tuvo Pérez Celedón en Juegos 2019. Pérez Celedón en Juegos 2015.